Miércoles de la cuarta semana de cuaresma. El amigo divino. Juan 11.3. Enviaron pues sus hermanas a decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Fin del versículo. Tres cosas se ofrecen aquí a nuestra consideración. La primera, que los amigos de Cristo son a veces afligidos corporalmente. Por esto no es una señal de que uno no es amigo de Dios si alguna vez es afligido corporalmente, como argulló erróneamente Elifaz contra Job. Job 4.7. Recapacita, te ruego. ¿Qué inocente pereció jamás o cuando los justos fueron destruidos? Fin del versículo. Por eso dicen las hermanas de Lázaro, he aquí el que amas está enfermo. Y en los proverbios se lee, al que ama al Señor lo castiga y se complace en él, como un padre en su hijo. Fin del versículo. La segunda cosa es que no dicen, Señor, ven, sánalo, sino únicamente exponen la enfermedad diciendo, está enfermo. En lo cual se indica que basta al amigo exponer solamente la necesidad sin añadir ninguna petición. Porque el amigo cuando quiere el bien de su amigo como el suyo propio, así como es solícito para repeler su mal, del mismo modo lo es también para repeler el mal de su amigo. Y esto es principalmente verdadero en aquel que ama verdaderamente. Salmos 144.20. Guarda el Señor a todos los que le aman. Fin del versículo. La tercera es que deseando estas dos hermanas la curación de su hermano enfermo, no se llegaron personalmente a Cristo como el paralítico y el centurión. Y esto por la confianza que tenían con Cristo, por el amor especial y la familiaridad que Cristo les había mostrado. Y tal vez el llanto las detenía, como dice San Juan Crisóstomo. Si fuera firme el amigo, dice el eclesiástico, será para ti como un igual, y obrará con confianza en tus cosas domésticas.